El Pau se vacunó, ayer lo vimos, y le dijeron, bueno, haga vida normal, todo, porque, ¿eh? La vacuna, él preguntó, ¿puedo hacer la bandera aunque sea? No, no, la bandera no. Bueno, hubo récord de vacunación ayer. ¡Qué bien! ¡Vamos, Uruguay! ¿Saben cuánto esperaban? 30.000. Sin embargo, fueron 48.000 a vacunarse. ¡Qué bien! Comenzó la aplicación masiva de la segunda dosis y se registró un récord de actos vacunales. Para mí, actos vacunales debe ser un grupo de rock. Actos vacunales, ¿no? ¡Actos vacunales! ¡Actos vacunales! Tiene pinta más de grupo de rock. Casi 50.000 vacunas en un día se dieron. Ojo, no todas con la misma aguja. Ah, menos mal. Ah, menos mal, Monti. No, no, no. Importante. Digo, tendrán, ponele, si fueron, tendrán 50 agujas y vacunarán, mil con una, mil con otra. No, Monti. No, Monti. Me puede pasar el trapo, como debe ser, y ya está. ¿Eh? ¿Qué? ¿O le pones un encendedor y el fuego mata a todos? No. Eso antes, ya, la verdad. No, vamos arriba. Esto es como un samba criollo. Se va la segunda y termina. ¡Ah, Monti! Sí, ayer escuchábamos buenas noticias de Inglaterra, que ayer por primera vez en Inglaterra no se dieron muertes por COVID. Ya qué bueno. Y eso el tema por el tema de la vacunación, ¿no? Así que... Sí. Bueno, Mujica y el cruce de la calle Pau y Fernández, el presidente argentino, opinó Mujica. Sí. El expresidente se refirió a la última cumbre del Mercosur, tan sonada, y llamó a tener cuidado, atención, Pati, llamó a tener cuidado con las calenturas circunstanciales. Es verdad, porque estamos en la temporada de Aries, ¿vio? Claro, no, aparte, ¿sabes qué? El problema es la luna en Venus. También hay, sí, Venus, también, sí. Ah, claro, está complicado. Sí, 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 lo que tiene. 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 Sí, lo que tiene. Sí, lo que tiene. Sí, lo que tiene. Cuidado con las calenturas circunstanciales. Claro. Porque yo una vez llegué a casa, había tenido una calentura circunstancial y Lucía casi me mata. Este, no, en las relaciones con Argentina, Pepe, hay que tener cuidado. Sí. Con las relaciones circunstanciales y con los micrófonos abiertos. ¿Te acordás cuando encajó? Sí, ¿te acordás? Esta vieja es peor que el tuerto. Estaba abierta. Hola, Facu, viniste a la bulara, al fin, Facu. ¿Sabés cómo te extrañamos, Facu? Vamos arriba. Eso qué, cada cuánto venís, más o menos? ¿Venís? Cada vez que puede. Cuando Cata lo deja, eso es verdad lo que dice nuestro director. ¿Cuando Cata? Sí. ¿Viste que cuando viene Cata viene todo el resto del equipo? Oh, lo tenés con los niños, claro, cuidando a los niños. Son como los paquitos, los paquitos de Cata. Son los catitos. Los catitos son. Sí, son los catitos. Vamos a decir que los entretiene a los niños mientras está haciendo algo, le hace la rueda a rueda, todo eso. Bueno, dormir bien la noche anterior ayuda a que las vacunas contra el COVID-19 surtan efecto. Ay, qué bonito. Ayer lo comentábamos, ¿se acuerdan? Sí, mirá. Dijo la especialista en medicina de sueño, Marisa P. de Monte, existen estudios que documentan que las faltas de sueño están incidiendo en la baja producción de anticuerpos. Así que... ¿Usted duerme bien, Monte? Yo duermo bien, sí. Pero es fundamental hacer esta recomendación a la gente. Sí. Así que todo el mundo a la cama y a contar ovejitas. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para ayudar a la inmunización de rebaño. Muy bien. ¡Ay, qué lindo! No para toda la familia, Pati. Eso sí, nosotros hasta ahora nunca decimos cosas feas. Saralegui volvió a pegarle a Ruglio. Ay, Saralegui. Ay, Saralegui. Le volvió a pegar a Ruglio porque, ¿qué pasó? Ruglio dijo, en un medio dijo, estoy contento con el trabajo de Mauricio Larriera. Es un técnico serio que trajo calma a los aromos, orden y mucho laburo. Y entonces salió Saralegui y dijo, ¿qué? Antes, en el tuit, ¿no? Por supuesto. Antes no había calma, seriedad y trabajo, le dijo Saralegui. Ruglio, no habías nacido y yo ya era jugador de Peñarón. Ruglio, le dijo. Respetá el club, le dijo. Y como a mí me gusta esto de que, viste, que Saralegui meta tuitos me conviene porque tengo letra. Claro. Le voy a dar manija, le voy a tirar algunas ideas. Mariolo, anotá que te tiro, le podés tuitear. Cuando yo estuve en el club, no me diste ni un aumento. ¿Y eso que tenías óptica? Primero. Ruglio, ¿no te parece que estás siendo muy bifocal? Otra. Ruglio, escuchame. No te hagas el ginchuc, Ruglio. Clean caja chivo. Estela, me debes un par de lentes. Bater Récord Guinness vistiéndose con 35 camisetas. No, ¿cómo es eso? ¡Ah, qué calor! David Rush. Sí. Un hombre de Idaho. Ajá. Idaho. 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 Estados Unidos, de nuevo, decía. Estoy en Idaho. Estados Unidos batió el récord Guinness al ponerse 35 camisetas en un minuto. El hombre dijo que tener ayudante resultó crucial en las últimas remeras y acusar tantas prendas restringía el movimiento de los brazos. Claro, estaba como un teletubi. Sí, claro. Sí. Ojo, tampoco te hagas el crack, David Rubish, este. Eh, eh. Mirá que el loco Abreu ya se puso 30 camisetas y sigue jugando todavía. Te puede ganar en cualquier momento. No fanfarroñé. Mirá que yo me puse más de 35 camisetas me puse yo. ¿También? ¿También? Sí, cuando venía yo y una gente. 25 gelis, dos slip y cuatro sábanas tecan rotadas en las patas. Entré a la aduana, me caí. ¡Pah! Ahí me sacaron todo. Me sacaron hasta los ticholos que tenía. ¡No! ¡Ay, no, monte! No diga dónde. No eran ticholos. Eran batones. ¡Ay, no! En hilera. ¡Juicio! ¿Eh? ¡Ah! ¡La ruta de regalos! Sí. ¡No! ¡No, no! No me distrajo de regalos. ¿Y quién se los comió los bastones? Pero después los emparejé porque se habían derretido un poco. No. Entonces los sacaba de la bolsa. ¡Ay, monte! ¡Qué asco! ¡Lo habían probado! No, perdón. Esas eran épocas doradas de no coronavirus. Ahí está. No pasaba nada en aquel momento. No había virus. Ah, igual una cochilada. Eso que le estoy diciendo lo vi real. En una excursión al Chuy, un tipo traía batones, 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 ese calor impresionante y se le derritieron todo porque los habían canutado por todos lados y todo el viaje de la vuelta vino en el asiento de atrás con una bolsa de batones todo derretido que se salía para afuera del chocolate y otra bolsa vacía acá, agarraba cada batón, lo metía dentro de la boca. No, mentira, monte. No puedo creer. Le sacaba lo que había salido para afuera. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Ah, pero no hay que subvalorar la creatividad del hombre. Y el trabajo que sirva. Artesanía. La dedicación. No, artesanía. La dedicación que le metía el hombre. La dedicación. La dedicación que no tiene valor hoy en día. Era un sommelier. Capaz que trabajaba en control de calidad. Capaz que... Ah, qué asco. Vine haciendo eso todo el viaje y yo no podía creer. Qué horrible, Monti. Es más, yo le decía, convidame uno. No, no, no. No, me convidó uno por suerte después. Bueno, increíble. Se casó con una muñeca sexual, le fue infiel y se separó. ¡No! Ahí está, mirá. Monti, ¿de dónde saca? Si no, claro, estás ahí, no cobras el cielo. ¿No te muestras ni una noticia? ¿Quién le fue infiel a quién? Él a ella. Ah, ok. ¿Dónde la va? Menos mal, el físico-culturista ruso Yuri Tolonko. Tolonsko. Tolonko. Yoni Tolonsko. Yoni Tolonko. Tolengo era. Yoni, Yoni, Yoni Tolonsko. Era el ruso de allá, el calabrón de allá. Confirmó su cuenta de Instagram que se separó de Margot, su muñeca sexual con quien se había casado a finales del 2020. Mirá qué poco duró. El hombre contó que le fue infiel con otra muñeca, llamada Lola. Y también con un pollo crudo. No puede ser. No, 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 no. Ay, yo no puedo. Yo no puedo creer. Con un pollo, qué asco. ¿Vivo? No, pero con un pollo crudo. Si me decís un pollo cocido, una pamplona. Ay, Monti, qué horror, juicio. Yo qué sé, una pamplona tibia. No cuando recién sacada, no la recomiendo. No. Y lo pone en sus redes. No, yo no puedo creer. Una milanesa, yo qué sé. ¿Está? Claro, con una napolitana es lo que soy. Ah, ¿quién no tuvo sexo con una milanesa de pollo? Vamos. El físico-culturista tiene más de... Humor para niños, claro. Hoy es para niños, Pati. Ay, Dios. El físico-culturista tiene más de 109 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí contó que Margot se había dañado, la primera señora, y por lo tanto tuvo que enviarla arreglada. ¿Dónde se arreglan las...? En una... Ah, o en la bicicletería. Claro. Claro, la llevás y decís, mirá, la vengo a emparchar, ya de paso cambiarle los timbres que están medio caídos. No, no. Yo no puedo creer. Claro, no me la pruebes. O el tipo te dice, le pongo cara a maniola. No, no, eso es el marido. Está loco. Puedo salir con la puestita, te dice que solo con la puestita. Sin embargo, en ese periodo que la llevó a arreglar, ahí empezó la relación con Lola, la otra. Una muñeca con cabeza de mujer y cuerpo de pollo. Ah, pero ese señor está... Está loco, está loco. Ese señor está... Ahora, yo pregunto una cosa. ¿A Carlonco quién se la arregla? Yo qué sé, bueno, no sé. Tendrá que ir a la talabartería, yo qué sé, Carloncho. Pero bueno, una mujer, qué raro, una muñeca con cabeza de mujer y cuerpo de pollo. Eso es muy raro, eso es muy raro. Sí, es raro. Yo estuve al revés. ¿Cómo estuve al revés? Cuerpo de mujer y cabeza de pollo. Ah, limitadita, limitadita. No sabés lo que era. Juicio, Montes. No, juicio. Cuidado con lo que decís, Montes. Hoy en día, hablar de la mujer de esa manera no está bueno. No, no, ¿por qué? Porque ahora es a mí que me dice Marta, mi señora, que me dice, anda, cabeza de pollo. ¿Me entendés? Ahora me tocó a mí. Es decir, cualquiera puede ser cabeza de pollo. Mujer, hombre, no tiene nada que ver con el machismo y el feminismo. Claro, claro. Mirá Paco, por ejemplo. Ahora Marta me lo dice a mí, mi señora. Entonces me dice, cabeza de pollo, cabeza de pollo. Y yo le digo, Martita, escuchame, cabeza de pollo, pero cuerpo de toro, mamá. ¡Opa! No es el desavillé que voy para ahí. ¡Sí, estamos bien, equipo! ¡Ole, ole, ahora vamos a dar toda vida! ¡Está para ganar qué alegría, qué alegría! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo! ¡Muy bien!